¿Qué es el Club Ameguino? Y era el equipo de La Loma, el Club de La Loma, en el cual convergían muchos jugadores que en otros equipos no tenían lugar. Y fue así que empezó a participar en torneos de la Liga de Fútbol. La camiseta, algunos preguntan por qué el color, es similar a la de Vélez Arfiel. El tema es que cuando fueron a comprar las camisetas, eran todas muy caras y no había plata. Entonces se compra en Casa Ojeda, para los memoriosos recordarán, y había un juego de camisetas completas, que era la de Vélez Arfiel. Entonces se optó por eso, porque el valor era el más adecuado y el más acentuado. Se empezó a participar en los campeonatos de la Liga en el año 57, en segunda división, la cual sale campeona en el año 58. Después tenemos que... ha tenido varios ascensos. No había... el tema ascendía y el año se descendía porque la muchachada de Ameguino laburaba. Tenía que trabajar, no tenía tiempo de entrenar a tarde. Entonces corrían de noche, pero no era lo mismo. Enfrentaba a los equipos top de esa época, Huracán, Racing, Independiente, Germinal, que eran los que estaban en la A. Y el último campeonato en la Liga del Valle fue la primera C, que fue en el año 92 que se ascendió, y se estuvo en 93 y 94 cuando ya por parte económica no se siguió más en la Liga. La camiseta que te mostraba recién es el último campeonato que ganaron los chicos en la actualidad en la Liga de Barrio, el 13 de diciembre del 2015. Simplemente quiero agradecer a ustedes por la presencia, saludar para el primero de mayo a todos los memoriosos que estuvieron y colaboraron con Ameguino en idas y vueltas de cualquier manera, porque siempre vivíamos fechando, hacíamos baile, había que viajar y viajamos en cualquier cosa.